Abrimos un nuevo espacio en solo campo, estamos en Amtron, provincia de Santa Fe. Comenzó la siembra de soja de primera en la región, llegaron las lluvias. Lo recibe el ingeniero Claudio Delvecchio, de Agro Profesional. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a la región de trabajo. En este caso estamos en lo que es zona de Amtron. Y por suerte, después de haber recibido esta lluvia hace unos días, mediados de octubre, 20 de octubre, hemos iniciado con la siembra del cultivo principal en cuanto a superficie que nos ocupa, que es el cultivo de soja de primera. El ingeniero Delvecchio da detalles de cómo se está sembrando la soja, aquí en Amtron, provincia de Santa Fe. En este lote que estamos, que estás tomando las imágenes, hoy mismo, como estás viendo, es un lote que tiene rastrojo de maíz en un 50% y el otro 50% rastrojo de soja. Como siempre decimos, la rotación es uno de los elementos que nos sostiene, de alguna manera, que intentamos sostener desde la profesión, desde lo agronómico, como uno de los pilares de la sustentabilidad de nuestros sistemas agrícolas. Y en esta gran región, la mayoría de los productores está con esa, podemos decir, fuerte línea de sostener la presencia, en este caso, de trigo y de maíz, intercalando los lotes que van a cultivo de soja. ¿Cuáles son las mejores variedades para esta región? Nos lo cuenta el ingeniero Delvecchio. Bien, en este caso, como te decía, a mediados 20 de octubre, estamos sembrando una variedad de Don Mario, que es grupo 4 corto. Recordemos que en nuestra región de trabajo y para esta ventana de siembra, las variedades más sembradas que estamos haciendo es de grupo 3 largo hasta el 5 corto. En este caso, puntualmente en este ambiente, clase 1, como te decía, sur de Amstron, con un campo de muy buena productividad, hemos elegido una variedad de Don Mario, grupo 4 corto, y en este caso es con biotecnología y pro, es decir, con tolerancia a lo que es el daño que pueda causar un grupo de lepidópteros. La variedad, concretamente, es 40 y 21. ¿Cuántas hojas se va a sembrar en la región? ¿Cuánto de maíz? ¿Cuál es la expectativa de la campaña gruesa? Nos lo cuenta Claudio Delvecchio. Bien, como sabemos, venimos de un invierno de los más secos de los últimos años, prácticamente 5 meses sin lluvia, y por suerte tuvimos en esta región entre 15 y 20 milímetros en el mes de septiembre, que en algunos casos, cuando nos sentamos con los productores a decidir qué hacíamos en cuanto a la siembra de maíz, muchos han decidido sembrar el maíz en la fecha de primera. Por lo tanto, yo te diría que alrededor de un 50 o un 60% de acá, de esta zona puntualmente, sobre Amstron, tomemos la pareja Caniá de Gómez, se ha sembrado el maíz en fecha de primera. El resto ha decidido, por distintos motivos, pero principalmente por falta de reserva en el perfil de suelo, y por la, a lo mejor, no ocurrencia de lluvia, o ocurrencia de lluvia muy dispar, ha decidido diferir la siembra maíz hacia lo que llamamos maíz tardío. Por allá, seguramente fines de noviembre, a principios de diciembre va a estar realizando la siembra. Concretamente, en esta zona, te decía, los lotes de maíz de primera que se han sembrado, han logrado una buena emergencia, a pesar de que hemos tenido lo que transcurrió de septiembre y lo que va de octubre, temperaturas, yo diría, más bajas de lo normal, incluso presencia de heladas. Ese es un factor que hace que todas las etapas del maíz se desarrollen de manera más lenta. Recordemos que es un cultivo de verano que necesita, para desarrollar cada una de las etapas fisiológicas, acumular temperatura. Si el ambiente nos da temperaturas más frías o frescas, esas etapas se hacen más lentas. No obstante, estamos viendo hoy por hoy un nacimiento bastante normal, podemos decir, en el cultivo de maíz de primera. Está desarrollando lo que llamamos primera hoja, en algunos casos expandiendo la segunda hoja. Y nuestro foco técnico, digamos así, en la recorrida, en el monitoreo semanal que hacemos, está puesto en la posible ocurrencia de algún daño de plaga. El año pasado, si recordamos esto, hubo una situación en muchos ambientes de nuestra región, donde las borúas cortadoras, que es un complejo de plagas que ataca el maíz de manera temprana, se hizo presente en lotes puntuales o en zonas de lotes muy, muy puntuales, con daños importantes. Hasta el momento no estamos viendo ese tipo de foco, como vimos el año pasado, pero sí nuestra sugerencia a productores y a colegas de que sigamos prestando más atención a ese tipo que pueda ocurrir a medida que avancen las temperaturas, una mayor presencia de estas borúas cortadoras. La otra recomendación es que estos maíces están en un momento ideal para visualizar la aparición o no de malezas. La mayoría ha tenido un tratamiento de herbicidas pre-emergentes, que es el que habitualmente hacemos en este tipo de cultivos, y ahora nos da la oportunidad en la pos-emergencia temprana de recurrir a herbicidas de pos-emergencia o de rescate sobre maíz, en el caso de que aparezca alguna maleza que nos pueda estar complicando, que se escape a esa aplicación de pre-emergentes que hicimos hace 20 días o un mes atrás. Recordemos que el concepto de malezas de difícil control sigue siendo una de las cuestiones fundamentales en el manejo de nuestros cultivos, y básicamente los tres grandes complejos de Conisa bonariensis o Ramanegra, Amarantus o Yuyos colorado, y las gramíneas en general, tanto anuales como peremnes, son las familias de malezas o grupos de malezas que año a año vemos, de alguna manera, hacer mayor presencia en cuanto a resistencias o tolerancias o situaciones de difícil control. Así que por ahí está puesta nuestra atención técnica en el monitoreo que hacemos semanal en toda esta región. ¿Aparecieron las lluvias? ¿Son suficientes? ¿Le alcanza el trigo? La reflexión del ingeniero del Vecchio. No, nuestro análisis, lo que hacemos hasta el momento, tenemos que decir, la mayoría de los trigos están hoy por hoy en lo que es etapa llenado de granos. Repasemos rápidamente que la siembra se hizo en una situación, podemos decir, bastante normal en cuanto a nivel de humedad, con una quizás escasa reserva de agua útil en el momento de la siembra, estamos hablando de mayo, primeros días de junio. Pero la emergencia y la primera etapa de esos cultivos se dio de manera normal, sin problemas. Lo que ocurrió después es que, como te decía antes, en el invierno tuvimos prácticamente cinco meses sin lluvia, con lo cual todas las etapas fenológicas del cultivo de trigo se desarrollaron con la poca reserva que había en el perfil. Y esta lluvia que te contaba de septiembre fue la primera que en algunas zonas ni siquiera se hizo presente, en algunas regiones, y fueron más que 15 o 20 milímetros. Esto encuentra hoy a un cultivo de trigo ya encañado, como te decía, espigando y empezando a formar los granos, en lo que la necesidad y la demanda atmosférica es mucho mayor. Hoy necesitaríamos lluvias de 50 o 60 milímetros que hasta el momento, mediados de octubre a 20 de octubre, no se han dado. Y sumado a esto, lo que te decía, la presencia o la ocurrencia de heladas fuertes, sumado a este contexto de falta de agua o de sequía, ha producido un impacto fuerte sobre algunos lotes, en algunos casos es moderado, pero sí vemos visualmente el impacto de daño en espiga en el caso de las heladas. Así que lamentablemente hoy tenemos que analizar o decir que en el estadio de trigo, la situación de los cultivos de trigo en nuestra región no es buena. Sí tenemos que decir que de darse algunas lluvias todavía el cultivo lo puede aprovechar, algunos lotes más, algunos lotes menos, y eso es lo que en la mayoría de los productores estamos esperando de aquí para adelante ocurrir, al menos esa lluvia que nos ayude a completar mejor ese peso final de grano. Sumitomo Chemical, construyendo el futuro del agro.